Atención con el siguiente vídeo. No se lo pierdan. Resume perfectamente todo lo que venimos comentando en los últimos tiempos. Los grandes profesionales, Tony Frieros y el artículo que les voy a leer de Xavier Vos, que es otro de los grandes, aparte de que tienen muy buena información, muy buena información, saben perfectamente cómo escribir las cosas para que la gente reflexione. El otro día lo hizo Tony, hoy lo hace Xavier Vos. Y les pido que escuchen lo que les voy a leer, porque tiene mucha importancia a la hora de que el Barça algún día pueda cambiar el rumbo y pueda volver otra vez por sus fueros en todos los sentidos. Escuchen. Atención con el artículo de Xavier Vos. Mundo deportivo. El catálogo de la crisis. Jordi Farré pidió la dimisión de Laporta en una entrevista reciente. Víctor Fon pidió en rueda de prensa que Laporta adelantase un año las elecciones. Joan Camprubí Montal pide a la espera de su acto de presentación del 17 de octubre que la próxima Asamblea de Compromisarios sea presencial. El final del verano fue un continuo de toques de alerta sobre la situación real del Barça. El otoño empieza igual de caliente. Seis grupos de opinión barcelonista, de los que fiscalizan por el bien del Barça, se han unido para pedir que Laporta y su junta directiva se sometan a una cuestión de confianza. Quieren, cuanto antes, una votación telemática y vinculante. Dignitat Blaugrana, Compromisaris FC Barcelona, El señor Ramón, Seguiment FC Barcelona, Un crit valent y Transparencia Blaugrana, consideran que tras tres años y medio de mandato, la gestión del club está siendo tan errática y peligrosa que pone en riesgo su viabilidad económica y su reputación. Y ahí, en su extenso comunicado, hacen un inventario del porqué de lo crítico de la situación y cada punto del catálogo del hundimiento viene detallado. Leídos los puntos, uno tras otro, uno piensa que en otro momento estos mismos grupos montarían una moción de censura en lugar de pedir una cuestión de confianza. Subrayan, para empezar, la gestión errática de las palancas financieras que deberían ser una solución puntual y se han convertido en una herramienta estructural que compromete el futuro. Siguen recordando la manera lamentable de echar a cuatro mitos como Leo Messi, Ronald Koeman, Xavi Hernández y Jessica Dicius. Denuncian como inadmisible el caso ISL, en el que unos proveedores prestaron dinero a los directivos para poder avalar y así poder entrar en la junta. Noticia de nuestro buen amigo, querido compañero, gran profesional Tony Frieros. Se quejan de la falta de transparencia en la gran mayoría de aspectos económicos y sociales. Muestran su decepción por la forma de perder los valores del Barça con el asesor del presidente, de quien ocultan el nombre, dando apoyo a ideologías contrarias a los estatutos del club. Ya saben por quién va. Por cierto, nada se sabe de cómo queda el censo ni la revisión de los propios estatutos. Y peor aún, del nuevo Palau Blaugrana. Eso sí, en los despachos hay fuga de talento a mansalva, mientras que consideran que está fuera de lugar que el club y la fundación incorporen en nómina a familiares de algún miembro de la junta directiva. Por ejemplo, el presidente. Esto es muy curioso. Tiene toda la razón del mundo en el comentario. Y claro, la gente dirá. Pero sí, sí, si ya sabemos quién está presidiendo la fundación. Lo sabemos perfectamente. Lo hemos dicho en infinidad de ocasiones. Pero en fin, es para que vean cómo funcionan las cosas en el Barcelona. Los grupos firmantes que fueron altamente influyentes en forzar la división de Bartomeu son conscientes de que el aparato del club les hará pasar por oportunistas y ventajistas. La verdad, sin embargo, es que lanzan su contundente comunicado conjunto cuando el Barça de Flick no solo anda líder con 18 puntos posibles, sino con los 18 de los 18 puntos posibles, sino que también ilusiona con su fútbol. No aparecen en un momento bajo deportivamente como hubiera podido ser en junio cuando el Barça terminó la temporada en blanco, sino que actúan ahora para demostrar que, como han hecho en los últimos años, anteponen el club a cualquier interés personal o ambición electoral. Y es verdad, lo comentábamos ayer, recordarán. En este sentido, también los medios de comunicación salen trasquilados. Les piden, en este momento crítico del Barça, un compromiso firme con la verdad. Demandan, al fin y al cabo, lo que debería ser lógico, que los buenos resultados deportivos no silencien o minimicen la gravedad de la situación. Y tienen toda la razón del mundo. Los medios de comunicación, lo he dicho muchas veces, tenemos que ser objetivos, tenemos que ser sinceros y decir las cosas como son. Vuelvo a repetir lo de Víctor Fon, para mí el culé en la oposición que más hincapié hace en la realidad y en lo que está pasando. Y además también con muy buena información. Hay que saber separar lo deportivo de la gestión del club. Es la clave para seguir avanzando. Para que el Barcelona pueda crecer, esa es la clave. A pesar de todo, si Laporta capta el mensaje y accede a montar una cuestión de confianza telemática vinculante, la superará y por goleada. Porque como dijo un sabio mandamás del fútbol, mientras las votaciones sean telemáticas, no perderé ni una. Bueno, esto ya se vería. Posiblemente sí. Pero vamos a ver. Y si no les hacen caso, como ya les dije ayer, la oposición y los grupos de opinión, me imagino, que tomarán nuevas medidas. ¡Gracias! ¡Gracias!